La sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica nació en 1972 con el nombre de Centro Universitario Regional de Guanacaste en las instalaciones de la Escuela Normal de Liberia. En sus inicios ofrecía carreras cortas y programas de extensión cultural. La sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica que nació en 1972 con 272 estudiantes y 7 profesores hoy ya cuenta con 1.600 estudiantes y 15 carreras. Actualmente la sede de Guanacaste ofrece una amplia oferta académica que incluye las carreras de agronomía, educación, derecho, informática, inglés, ingeniería eléctrica y civil, psicología, turismo ecológico, trabajo social, enfermería y comercio exterior, entre otras. Esta sede es pionera en la educación superior aquí en Guanacaste. Ha sido fundamental en el desarrollo de la provincia. Usted puede ver por toda la provincia profesionales nuestros grabados de esta sede. La sede también impulsa 50 proyectos de acción social que se desarrollan en diversas comunidades de Guanacaste, ya sea en el ámbito cultural, agropecuario, turístico y ambiental. Como parte de la acción social, la etapa básica de música que inició en 1978 ha realizado 4.500 presentaciones que rescatan las tradiciones de la zona. En el área de infraestructura, la sede cuenta con laboratorios e instalaciones que incluyen las recién construidas residencias estudiantiles, con un costo de 1.400 millones de colones. Las fortalezas que tiene en este momento la sede de Guanacaste creo que está en el área de docencia y en lo que son los estudiantes. Hay mucha disposición por parte de los profesores para incrementar la excelencia académica. En el área de investigación, la sede de Guanacaste desarrolla proyectos agropecuarios que apoyan a los productores y protegen el medio ambiente, como el bosque Ramón Álvarez y varios humedales. Además, hay proyectos de aprendizaje de cinco idiomas que beneficia a 500 estudiantes. Y hay una iniciativa denominada Dejando Huella que ayuda a 800 alumnos de quinto año de secundaria que se han quedado rezagados con el fin de que puedan superar las pruebas del Ministerio de Educación Pública. Gracias. Gracias. Gracias.